A esa, a esa, a esa virtud que te caes Esa que dejó de dar mal Fui capaz de hacerle volver a vivir los cielos perdidas A esa, que te hace hablar Que ver las cosas que hace mucho tiempo tú ya no le das A esa, que me parece que está la ser de feliz no a tu vida A esa, donde toca vivir ninguna tristeza, donde es alegría A esa, que te dice tú ¿Qué? ¿Qué dais tú, para qué te quede? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué dais tú, para qué te quede? ¿Qué dais tú, para qué te quede? ¡Gracias! ¡Gracias!